Hola que tal amigos de Kame Toys, estamos aquí en un nuevo video Nuestro canal hermano Santo Niño nos propuso un duelo de chachareros Que consiste en que únicamente con 100 pesos vamos a ir a buscar las mejores piezas en el tianguis Les pido, vean este video completo, luego vayan al de nuestro canal hermano Santo Niño En la descripción les dejaré el video Vean ambos videos, posteriormente comenten aquí abajo quien fue el ganador de este reto de chachareros Gracias por ver el video 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 No olviden ver el video